Un vehículo tras otro, todos a gran velocidad. No era una carrera, ni se trataba de quién llegaba primero. Al interior habían delincuentes. Este vehículo es del mes de noviembre. Lo curioso es que este domingo, una situación idéntica se vivió en el mismo lugar. Muy raro, es muy raro. No puede ser tan fácil que llegue la gente así o así por aquí. Raro, dice él, porque en dos semanas, dos atracos, dos turbazos con decenas de personas, que entran sin problemas a las bodegas de Mercado Libre. Centro de distribución que fue inaugurado en agosto y que tiene 43.000 metros cuadrados. Para este 2022 llegaría 100.000. Qué impresionante, no ve que hay tanta seguridad, varios puntos de control y sin embargo sigue ocurriendo. El botín, celulares, computadores que estaban en zonas específicas. Hay unos pasillos que son donde se almacenan los productos con más valor, fue en el mismo lugar. Entonces se podría decir que todo esto fue un robo ya planificado. Sí, claramente hay una planificación. O sea, esto no fue, no se les ocurrió de un momento a otro. Hay una planificación importante. Estamos hablando de nueve vehículos y estamos hablando de 40 personas aproximadamente las que ingresan al lugar. Así que claramente hay una planificación y los tipos estaban preparados para esto. Mientras unos robaban, otros intimidaban a los guardias, agrediendo a algunos de ellos. De hecho, los custodios avisaron a carabineros. Un grupo delictual que además quemó cuatro vehículos en el entorno de las bodegas de Mercado Libre. Estamos trabajando para establecer si estos mismos vehículos participaron directamente en el hecho o fueron vehículos que se utilizaron para favorecer la huida o si fue previo al delito. Delito que se suman a otros que ocurren en el sector del Parque Industrial de Quilicura. Se expande cada día en asaltados compañeros de trabajo aquí mismo. Aquí mismo han asaltado, han salido hacia afuera y lo han asaltado, lo han dejado sin documento. Hay que entrarlo. Hay personas que la han golpeado. Ya se ha hecho común en un mes. Mercado Libre envió un comunicado manifestando que todo ocurrió cerca de las 7 de la tarde y que están revisando y realizando el avalúo de lo que robaron. Que la bodega sigue funcionando con normalidad, lo que permite que todos los usuarios del centro de distribución puedan seguir vendiendo sus productos. Representantes de la empresa se reunieron la tarde del lunes con la subsecretaria de Prevención del Delito para abordar la seguridad del sector. Hemos iniciado un trabajo colaborativo, público y privado. Carabineros de Chile, la empresa y la subsecretaría de Prevención del Delito para revisar y reforzar las medidas de seguridad en el lugar y así evitar que este tipo de delitos se sigan produciendo en el futuro. Es la Brigada de Robos Centro Norte quien intenta dilucidar si el robo ocurrido el 20 de noviembre y este domingo fueron perpetrados por la misma banda delictual o se trata de otra que utilizó la misma manera de operar.